resulta que al same escuchen bien lo que les voy a decir ahora resulta que pone su música al same pues le gusta a pati allí de hecho hay un vídeo en el que incluso dice como es posible que yo no sigo a pati ahora voy a seguir en este momento y se puso a verte amiga es que a ver voy a explicar voy a explicar a ver acá se puede sacar de contexto claro y si es verdad que hice eso es verdad que yo vi me dijeron a pati pati y yo digo que pati sí pati no sé y dije ah ah pati ah pati y la busqué y dije pati 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 no mentira mentira y la seguí gente pero normal me entiendes en tona en tono así en tono de que hablé me cayó bien porque fue dead by daylight con ella entonces nada es cuestión de hola me caíste bien te sigo por eso él yo creo que cristal moli acá está este exagerando claro exagerando no porque yo soy un alma caritativa gente yo soy una buena persona yo solamente atraigo karma positivo a mi vida y un solo sé que me va a traer buen karma a la larga me entiendes por favor no malinterpreten mi follow no malinterpreten nada de lo que hago gente con minutos después no amiga definitivamente el amor no es para nosotras eres una prostituta acabo de ver un video en el que dices que le vas a decir a saint yo sabes yo lo que haría por tener un hombre así como tú a mi lado amiga no te valora no entiendo por qué haces está bueno está este chavo del ocho del del 2023 gran chef gracias por tu reisito bienvenido chico este es mi serie de la tele de la serie de la televisión hispana más comedia del mundo eso pinche puta amiga ahí estaba actuando les estaba diciendo lo que yo haría si fuera una mala amiga pero como no soy una mala amiga nunca haría eso pero qué con qué es esta cara gente así me veo sin lentes mierda men mejor me los pongo yo he nacido para hacer miope toda mi vida mierda porque me quito los lentes tengo una cara de cagada dios me hizo miope de lo feo que me veía sin lentes puta madre gente por favor dejen de decir esas cosas en el chat yo tengo un corazón huevón tengo un corazón gente dejen de estar ahí maltratándome psicológicamente con mensajes tan feos